¡Buenos amigos! Bienvenidos a un partido de entrenamiento en esta Liga Master con el Arsenal en la que ya ganamos la UEFA Champions League en el partido pasado. Y ante el Besiktas, vamos a jugar con el Besiktas entonces. Vamos a jugar con esa alineación. Carpenco al medio. Santos. Bien, las marcas ya están con esta alineación. Así que nos vamos al partido, ¿no? Sin antes... Vamos a revisar... Ramsey, vamos a darle la oportunidad en este partido de entrenamiento a los que no han jugado. Tucio. Bien, vamos. Arsenal Besiktas. Emirates Stadium, noche lluviosa. Ramsey. Morales. Arlen. Maxi. No puede, Maxi. Tucio. Carpenco con amarilla. Tucio. Gervinio. Arlen. Arlen. Con Morales. Vamos a ir, Viño. Aguante. Karpenco. Le hacen falta. Al finlandés. Santos. Wallace. 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 Deville. Morales. No cobro nada del juez Ambrosini. Ganamos con Arlen. Ambrosini. Le hace falta. Aguanta. Aguanta Morales. No, no, no. Perdimos con Morales. La ganamos con Karpenco. La perdimos con Karpenco. Gil. Bien, Matechan. Karpenco. Karpenco. Querida con Morales. Cap Black. Aguant. ¿Qué pasó? Falta. Tiro libre. Complicadito. Alex. Vamos, vamos. Uy. Menos mal que fue fuera, amigos. A los doce minutos. Matechan. Deville. Jervinho. Morales. Me pegan a Morales. Pongan. ¿Qué pasó? Pongan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pongan. Pásale por sobre la barrera. No pudo, Jervinho. Y con Morales. Enra con amarilla. Enra con nos. Tablic. Ambrosini. Pierde débil. Bien, Wallace De Bill Ramsey Artman Vamos a pasar Morales Cerca, cerca estuvo Maxi Morales Ambrosini Arminio Ramsey Apoca, Artman Apoca, Artman Agun Apoca, Ambrosini Heli Alex Burakaplan Ganamos con Artman ahí, recuperamos Wallace De Bill Vamos, Jervinho Arroyante, portero De ellos Desde el Besiktos Condena Ramsey No puede Treinta minutos Treinta minutos A Black Alex Al corner, no vas Alex Zivok Que le ganó a Morales Tucio A Black El Tancas No No, no Mal le hizo a Jervinho Karpenko Karpenko Casi, casi Para Jervinho Atechan De Bill Karpenko Arpen Karpenko Morales 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 Se la quitaron Justo, justo Ambrosini Emre Ese es el que jugó en Inter Ese es el que jugó en Inter Henry Gervinho Falta a Gervinho Dos más dijo el juez Amarilla para el rubio Santos Morales Santos Morales Santos Cerca estuvo Jervinho Cerca estuvo Jervinho Karpenko Que no puede Santos En re Ambrosini Complicado partido Complicado partido con la lluvia también Aquí podemos hacer más cambios de lo normal Tuzio Art Man Oh, ya el niño Cerca estuvimos No, Ambrosini Cortó Ambrosini No, Morales Presim, presim, muchachines Bien, Deville Tucio, what is Jan? Alex, que cortó Vamos a hacer unos cambios Vamos a poner a Combo En vez de Armen, Ramsey En vez de Morales Musa En vez de Wallace Deco En vez de Karpenko Oh, es que en vez de Ramsey Randy Ahí están Todos los cambios que vamos a hacer Arpen Santos 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 Enrique cortó Vamos, Faulé, Faulé 60 casi Armen Armen Hengeli Santos Agul Cortale, cortale Ahora se vienen los cambios Es que un varón Vanone Randy No, no, nada Ismael Ismael Como así Vanone Tranquilo Más o menos El partido No, no, nada Vamos Debil Usa Debil Luquitas Luquitas No, tuve Luquitas 65 Ramsey Tlax, Tablack, Juan Esma, Dimitri, what the fuck Dimitri, Amal Joparacombarov, Teco, Ramsey, el viño, no puede hallar viño 70 minutos, estas son las nuevas generaciones de la plantilla, no puede hallar viño, está listo, Dimitri, Amapolsky, le ganaron a Lucas las espagas, Bien, Deco, Dubili, el viño, ha hecho mucho el viño, Ali, Y el maname, Tucio, Santos, Vamos, Ramsey, Vamos, Oh, fuck, Dub, mates, Cerca estuvimos, Más encima, Debil, que se equivoca, Deco, Fuquitas, Yervinio, que no, no reciba Yervinio, Fuquitas, Vienen de la resaca después del, Campeonato, Campeonato, De la fiesta del campeonato, 85, Dos, Gervinio, Gervinio, Un poco de Gervinio, 87 minutos, Santos, Menorle, Santos, Kamalov, Ramsey, El viño, Gervinio, Gervinio, 90 minutos, 1 vatico, 1 vatico, Ramsey, El viño, Usa, Luquitas, El viño, Ahí está, Al final muchachos, Al final, Al final, Al final, Ganamos, Con el marfil, Con el número 27, Después de hacer, Muchos, muchos goles, En este partido de entrenamiento, Con todas las figuras cambiadas, Ganamos, ganamos, Al final, Al final, Al final, Al final, Con los descuentos y, Con una carambola incluida, De rebote ahí, Que la coge Gervinio, El marfileño, 1-0, Ante el Besiktas, 7.5, Gervinio, El mejor, Y hay que olvidarse, Lo más pronto posible, De este partido, Se nos viene otro, Se nos viene otro, De igual importancia, Amistoso, Ante el Celtic, Y bueno, Aquí nos van a ofrecer, Quizás algo, Por algún jugador, Tenemos, Un par de meses, Para gestionar, La venta de jugadores, Ante el Celtic, El 27 de junio, Del 2015, Estos partidos, Son realmente innecesarios, Después de haber ganado, La Champions League, Terminar con esto, La temporada, Fermalen, Está lesionado, Fermalen, Se lesionó, Mal, Pero Fermalen, Fermalen se ahí va, Bien, Invitadísimos entonces, A, Este partidito, Con el Celtic, Nos vemos, Con Johnny Holmes, Y el Arsenal, Chau chau, Amigo, Si te gustó el vídeo, Suscríbete, Dale me gusta, Agrégalo a favoritos, Y da tu opinión, En los comentarios, Eso ayuda mucho, Y recuerda, Que tú eres el que le da vida, A este canal, No olvides visitar también, Las redes sociales, Y canales amigos, Linkeados en la descripción, Linkeados en la descripción, De la descripción, No olvides recordar, No olvides recordar, No olvides hacer un vídeo,